Como podrán ver, estamos bien adentro de la pirámide. Este es el centro del techo de la pirámide. Es hermoso. Estamos adentro de la pirámide del Louvre. Esto me hace acordar cuando hicieron el sacrificio que habían matado a alguien. Justo en el punto de esta pirámide habían sacrificado a alguien. Bueno, eso dice en el código da Vinci. No creo. Ese es el punto de la pirámide. Exactamente. Apuntando al cielo. Impresionante. Este lugar está muy bueno. Sobre todo en los vidrios. Es fantástico.